¡Aquí! ¡Bob! 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 ¡Está bien! Yo ahora estaba esperando el momento Pero cuando yo rapido este queda en lamento Entendés que tiene que ahora se acostumbre Caminés por la gente para competir con esta mugre Y así entonces que adivina la rima No pasa nada guacho yo debajo la autoestima De una piña o depende como vos quieras No pasa nada que Guarni hoy sepa en la primera No tiene desespera, ¿entendés? Dejada, se muestra Por eso te digo que ahora yo te voy a arrancar la muela Es así puede ser que yo soy de nueva escuela Pero a este yo le ensueño Y a quien le duela, a quien le duela ¡Ay me trapo! Entendés que viene de cachomba Ahora este ni más sombra Puede ser que esté de mocho Pero flow de rocho Porque me parece que te esputo ni más sombra Y le escucho es ansia Ahora estos guachos enamoran No me importa si me fijan A su cara le da fobia ¡Ey! Es como decirte que un pelo estudo Se me pone en la battle Pero este... ¡Ey! No sé si se me fue Pero la base está captada Es como decirte que ahora pierdo No está disimulada Pero de que vos me venís a decir Que yo pierdo en primera Si lo quedes es cagada No lo entiendo ¡Ey! Yo te muestro el momento Para errar vengo a decirte No es concepto ¡Ey! Si vos me rapeas a mi Espero que no digas esto Por un momento Porque para mi se me hace eterno ¡Joludo! ¡Ey! No sé si eliminas ¡Ey! No sé si el vida en mi ¿De a poco me vas a encebar? ¡Ey! Ahora yo protejo esto Porque voy al lugar Si, si Lo que den vamo a pelear ¡Cero para Mario! ¡Cero para Mario! ¡Cero para Mario! ¡Cero que esto es lo! ¡Cero que esto es lobo! ¡Hey guardia! ¡Hey guardia! ¡Guardia! ¡WARBIER! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Un despanso Que ahora Como siempre ahora me embalo No es decirte ¡BOLUDO! De mierda Que al conmigo ahora lo entapo Es el El respeto Que ahora vos estás echando Pero Pelotudo, soma, crudo que no me da la mano No sé quién es rap, esto guacho es mamá de chingo Es como desde que ahora yo me pongo muy violento A veces me habla, me cuenta el secreto que es intimidad Cuando me mira siempre es el infierno Y no sé si detenga que esto guacho la amarela Si rapea conmigo no se aguanta ni la primera Si no sé, esto yo no te empato Si me gane de un tiro me parece yo me mato Es muy grande, que esto siempre ya lo satude No te filamos de ti ya, acá Bien, guacho ¿En la pista el punto? ¿No? Entendés que viene que ahora se rey anda Este guachín se va a la casa a hacerse una pata Entendés que viene que este se aleja Quiere mano a mano, no, porque después la vieja a mí me reta Y no le pego a los nenes, porque a mí no me conviene Me mira fijo, pero flow el puto acá no mantiene ¿Por qué el loco sigue moviendo la boca? Se equivoca porque explota cuando chocan Me pico, voy a cazar Boca era... Ay, me tapé No pasa nada que tiro la rima Por eso te digo que ahora no calé Que quiere mirarme el rojo que habla No sabe nada de respeto Se me hace malo y encima se ríe el remoleto Y andale de acá Porque no tienes esperanza No pasa nada de ti Un aplauso Aplausos, muchachos Un aplauso en 3, 2, 1 Pasa Warlin Replica Dale Warlin Pasa Warlin, corté el video Pasa Warlin, me dijeron No pasa nada, fue la policía ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ya hay que andas perías! ¡Vamos! 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 Yo subo el nivel tomando su cheta ¡Vamos! 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 Si hace el guachino acá Miullo es un carajo Por eso te digo que el vegano se hace de trabajo La verdad estamos con tujo Pero que se siente que tu gente te está tirando abajo No pasa nada con el sueño de tu familia Puede ser que el vino me estaba cebando Pero ahora me sebe, chao, te fui desde la plaza Ay, me trape, no pasa nada Que mira con la rima, no soy siempre acá improvisada No dice parafada, no dice papada Vale responder y no habrá de esta girada Y es así, mi hermano, que la gente no grita No pasa nada, que ven a este nene y se grita Porque el loco tiene un chupón Pasa que lo agarró la madre y le pegó con el jabón en el cuero Y yo hago de esa hora a los pelos Y me acelero, pero el pelotudo me la pijo ¿Vos sabés, guacho, te cambio? Escuchá, que ahora vos decís y me adelanto Es como siempre ahora, ese estilo bajo Y no sé, una piedra no me tropieza Pero por eso ahora me levanto, me despierto Ahora no me detengo Es como decir que no me matan el intento No sé si lo convenzo, pero vos capiás conmigo Y eso no es muy violento Me lo dudo, ey, ahora yo tan nulo Él dice, no odio, eso es tornudo Vos decís que en esto se te enamora Un chupón me parece de tu novia Perdona que en esto es la clase No me importa, ahora es todo adelante Este no se crea alegante Porque conmigo es pajero principiante No sé si a este ya la aguanta Me saluda, pero el guardia ahora no se traba Yo me voy a la plaza Porque vas a tomar una leche chocolatada en tu casa Un aplauso 3, 2, 1 Arrancala, Sindor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video